El Tribunal Supremo de Justicia autorizó la jornada de este miércoles el pedido de extradición del ex-SAR antidrogas de Evo Morales a los Estados Unidos. Maximiliano Dávila tendría que ser entregado en los próximos días al gobierno de los Estados Unidos para que sea procesado, juzgado y posiblemente sentenciado en una corte del estado de Nueva York. Maximiliano Dávila es acusado de haber enviado droga desde Bolivia vía puertos chilenos hacia el sur de los Estados Unidos. Junto a él existen otras personas que también son investigadas. Surgen una serie de interrogantes respecto a ¿Maximiliano Dávila operaba solo? ¿Maximiliano Dávila respondía al gobierno de turno que lo designó respecto a las toneladas de droga que enviaba a los Estados Unidos? ¿Maximiliano Dávila podría develar a sus cómplices? ¿Podría develar al entorno posiblemente político que avalaba el envío de droga? Son una serie de interrogantes que surgen después de conocerse que el Tribunal Supremo de Justicia autorizó la extradición. Será entregado en los próximos días a agentes federales de los Estados Unidos en el aeropuerto internacional de Biru Biru, el ex-mandamás, el ex-sar antidrogas de uno de los últimos gobiernos del entonces presidente Evo Morales. Vamos a mostrarles este reporte. Corresponde la expedición del mandamiento de excarcelación por parte del juzgado cautelar que ha asumido conocimiento de esta solicitud, la notificación a las partes y consecuentemente se proceda ya al traslado del indicado ciudadano en cumplimiento al tratado de extradición entre Bolivia y Estados Unidos. Son siete votos a favor con dos disidencias. Los delitos por los que Estados Unidos lo requiere a Maximiliano Dávila Pérez son dos. El delito de asociación delictuosa relacionado con narcotráfico y el delito de asociación delictuosa de portar armas. El primero tiene una pena que oscila entre los 20 años a cadena perpetua. El segundo una pena de 10 a 20 años. En el caso del delito por el cual se encuentra siendo procesado en Bolivia Maximiliano Dávila, se trata del delito de legitimación de ganancias ilícitas, un delito con una pena previsible de 5 a 10 años de privación de libertad. Por ese hecho, existiendo la doble incriminación y existiendo la no relevancia de la posible pena a imponerse a Maximiliano Dávila Pérez, en nuestro país se ha declarado procedente, reitero, la extradición del mismo a Estados Unidos. Así es. En los próximos días, Maximiliano Dávila será puesto en un avión con rumbo a los Estados Unidos. Su abogado, el doctor Manol Rojas, ha anunciado que va a presentar el recurso de complementación enmienda. Sin embargo, esto no cambiará en el fondo la determinación de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, puede que le permita ganar algunos días para evitar ser entregado en lo inmediato a la justicia de los Estados Unidos. Dávila podría enfrentar una cadena perpetua en los Estados Unidos. Maximiliano Dávila podría pasar el resto de sus días en los Estados Unidos, obviamente, si es que no colabora, sino contribuye con la justicia norteamericana y da a conocer los nombres o el nombre de todos aquellos que operaron junto a él durante su función como SAR antidrogas del entonces gobierno de los Estados Unidos. Veinte años, desde veinte años hasta una cadena perpetua. Es el tiempo que Maximiliano Dávila podría ser condenado para pasar unos buenos años en la cárcel o en su defecto pasar el resto de su vida detenido por el delito de tráfico de sustancias controladas hacia el país del norte. Está con nosotros a esta hora de la noche el senador de Creemos, el senador Erick Morón, a quien hemos invitado para hablar respecto a este tema. ¿Qué significa políticamente hablando? ¿Qué significa para Maximiliano Dávila y para quienes en su momento fueron sus jefes? Hablamos de Evo Morales y del entonces ministro de gobierno, Carlos Romero, teniendo en cuenta que quien era el encargado de comandar la lucha contra el narcotráfico en el país era el encargado de enviar toneladas de droga hacia los Estados Unidos. Senador, buenas noches. Buenas noches. Junio, un saludo a toda la audiencia. Aquí hay que dejar claro que quien ha transformado a Bolivia en estos últimos veinte años en un narcoestado, el señor Evo Morales. ¿Quién nombró los últimos tres zar antidrogas en nuestro país? El señor Evo Morales. Estos zar antidrogas, además de ser zar antidrogas, se convirtieron en las cabecillas de los carteles del narcotráfico. Los tres zar antidrogas que fueron nombrados por el señor Evo Morales han terminado prácticamente en la misma situación, transformándose no solamente en zar, sino en los capos del narcotráfico en nuestro país. Hay que hacer recuerdo a la gente de que el señor Evo Morales, además de ser presidente del Estado Plurinacional, era presidente de las seis federaciones de cocaleros del Chapare. Y decimos y sostenemos y concluimos de que ha transformado un narcoestado porque, para ejemplo, ahí está el Chapare. El Chapare es una republiqueta donde la droga hace lo que le da la gana, los narcotraficantes hacen lo que les da la gana, se campean libres de polvo y paja, es su trinchera prácticamente donde nadie puede penetrar ni la justicia, ni el gobierno, ni la policía, para tratar de detener a todos estos narcotraficantes o carteles en los que se han transformado en nuestro país, en este narcoestado que estamos viviendo. En lo político, no solamente los zar antidrogas que nombró el señor Evo Morales se transformaron en los capos del narcotráfico y todos han sido encontrados prácticamente con el narcotráfico, sino también su partido del MAS. El masismo también ha estado contaminado con el narcotráfico. Ahí están las hermanas Terán, militantes del partido político del MAS, también de la época del señor Evo Morales, también acusadas por el tema de narcotráfico. Y no solo ellos, hasta el chamán que usaba el señor Evo Morales, hasta su mismo chamán, fue acusado por temas de narcotráfico. Las estructuras del masismo que estaban liderizadas por el señor Evo Morales también estaban compenetradas por los carteles del narcotráfico. Por eso concluimos y aseveramos de que el señor Evo Morales ha transformado a Bolivia en un narcoestado, de que el señor Evo Morales, en sus propias estructuras partidarias del partido político del MAS, tenía sus propios carteles, que eran cómplices a estas actitudes que tenían su usar antidroga. Y no solamente basta con eso. Aquí lo que hay que ver es si realmente el señor Maximiliano Dávila va a ser extrameditado de manera inmediata, o si va a ser simplemente usado para que el jefe, el que lo puso a dedazo, se oculte o se escape. Aquí nosotros lo que queremos ver es un señor Evo Morales que enfrente a la justicia. No solamente a la justicia boliviana. El señor Evo Morales ha transformado a Bolivia en un país corrupto, en un país que tiene un mal nombre a nivel internacional por el narcotráfico. Se ha transformado en el único presidente del país que está prácticamente, por el país vecino de la Argentina, acusado de pedofilia. Está siendo buscado por pedófilo. Entonces, no solamente ha dejado el mal nombre con el narcotráfico, sino también con la corrupción, sino también con las noticias internacionales de casos de pedofilia, por el cual él está acusado actualmente. El señor Evo Morales debe dar la cara ante la justicia boliviana. Debe dar la cara ante la justicia boliviana por todas las acusaciones que tiene de casos de pedofilia. Y sin duda alguna, con esta extradición que va a tener el señor Dávila, más tarde que temprano, va a tener que dar la cara por los casos de narcotráfico. Por la complicidad que ha tenido con sus tres arantidrogas, los tres detenidos por narcotráfico, el cual él los nombró como presidente del Estado. Entonces, el señor Evo Morales tiene una responsabilidad de autoría, de complicidad con sus arantidrogas, en este caso el señor Maximiliano Dávila, que incluso, siendo detenido, amenazaba a los policías de turno por haberlo presentado ante la justicia. Esperemos que el señor Evo Morales se presente como cualquier ciudadano, deje de ocultarse en la republiqueta del Chapare, deje de dar ese mal nombre a Bolivia, a los bolivianos a nivel internacional, con temas de narcotráfico, con temas de corrupción, con temas de pedofilia, y que de una vez por todas, tengan donde debe estar. El señor Maximiliano Dávila, hemos visto que ha compartido diferentes cumpleaños con el señor Evo Morales, y no me extraña que el próximo cumpleaños la pasen juntos en los Estados Unidos. Es decir, usted considera... Deme la fotografía que le envié, porque usted considera... Bueno, ya Maximiliano Dávila festejaba su cumpleaños con Evo en el Chapar, es decir, usted cree que así como van las cosas, don Evo Morales podría festejarlo a Dávila el próximo año, pero en una cárcel de los Estados Unidos. Hay tres arantidrogas detenidos prácticamente ya, seguramente no nos olvidemos del señor Sanabria, de este último reciente, el mismo Chamán, que era prácticamente el líder espiritual del señor Evo Morales también, que está acusado por narcotráfico. Entonces, aquí no se puede hacer de la vista gorda el señor Evo Morales. Sin duda alguna, el próximo cumpleaños, no sé si van a estar soplando torta, no creo que estén cantando cumpleaños felices en español, seguramente van a estar cantando Happy Birthday to You en inglés, en celdas empresidarios de Estados Unidos. ¿Usted considera senador que Dávila tiene que ser extraditado de inmediato? Hay un tiempo que establece el procedimiento, su abogado ha anunciado un recurso de complementación y enmienda, tiene que ser entregado en lo inmediato porque de allí será llevada una corte en los Estados Unidos. Y bueno, todo el mundo sabe cómo funciona la justicia en los Estados Unidos. No colabora, va a recibir la mayor pena, que es cadena perpetua, colabora, y de repente le dan unos 20, 15 añitos, pasa 8, sale en libertad, pero para eso tiene que develar la estructura y el modus operandi de cómo se enviaba la droga durante su gestión como Sarantidrogas, ¿no? Esperemos que en la tardanza no esté el peligro. Mientras más días pasan, más en peligro se encuentra la boca y lo que pueda hablar el señor Maximiliano Dávila fuera del país. Hay un peligro constante, el evismo está totalmente nervioso, cuando la fiera está nerviosa, ataca, muerde y puede hasta matar. Entonces, el señor Maximiliano Dávila tiene que estar, obviamente, con la custodia necesaria y suficiente y poder salir del país, obviamente, cumpliendo el debido proceso jurídico que debe tener para que pueda, de una vez por todas, hacer sus declaraciones pertinentes y no hay que ser adivino. Es bastante clara la situación. ¿Por qué tres Sarantidrogas puestos por el señor Evo Morales después de ser Sarantidrogas o mientras eran Sarantidrogas se transformaban en los cabecillas de ciertos carteles de narcotráfico? ¿Por qué el chamán, que era su líder espiritual, que día a día convivía con el señor Evo Morales, fue detenido por casos de narcotráfico? ¿Por qué sus estructuras políticas de confianza del masismo del señor Evo Morales también fueron acusados por narcotráfico? Entonces, aquí, para muestras basta un botón. Aquí, los hechos son contundentes y más tarde que nunca el señor Evo Morales tendrá que enfrentar no solamente la justicia boliviana ante los bolivianos, sino también todos estos casos que lo contaminan por complicidad en estos hechos de narcotráfico. Senador, usted considera, usted cree que hay muchos al interior del evismo que tendrían que estar asustados porque, ojo, el presidente es la cabeza, pero el ministro de gobierno, creo que en ese entonces era Carlos Romero, también, de alguna forma, le dio su confianza para que haga bien o para que haga mal. es decir, solo los norteamericanos y la justicia de los Estados Unidos sabe qué información tiene en su poder respecto a quienes fueron o quienes cometieron delitos, ojo, hay delitos por comisión o por omisión. En este caso, el presidente y el ministro eran los inmediatos jefes superiores del señor Maximiliano Dávila. Correcto, aquí había una estructura masista cómplice que gozaba de protección, ministros que se hacían los de la vista gorda ante estos hechos de narcotráfico, alcaldes que gozaban y se jactaban de fotearse y de girar cheques con narcotraficantes, pertenecientes al levismo y al partido político del MAS, que cuando sucedieron los hechos y acusaciones de pedofilia, de ser sus cómplices, pasaron a querer ser sus defensores y se dieron cuenta que se expusieron ante tremenda, gigantesca acusaciones internacional por pedofilia, por narcotrafico, y por corrupción que hasta ahorita no sale ninguno de ellos ni a defenderlo y seguramente se estarán ocultando como el señor Juan Ramón Quintana en estos momentos y como el mismo señor Evo Morales que está en su republiqueta del Chapare en la cual quiso que Bolivia se transforme en un Chapare tratando de transformar nuestro país en un narcoestado y a nivel internacional en un país con corrupción, en un país donde un presidente está acusado de hechos de pedofilia, en un país donde los tres últimos usar antidrogas que deben luchar contra el narcotráfico se transforman en cabecillas, líderes o capos de carteles de narcotráfico de nuestro país. Vamos a escuchar, a ver, y luego seguimos conversando con el senador Morón, Eduardo del Castillo ha dicho que Maximiliano Dávila, al igual que cualquier narcotraficante, será entregado en las próximas horas, en los próximos días a personal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos tras la autorización de la extradición por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a escuchar al ministro de Gobierno. Pero vamos a tratar como cualquier persona que es buscada en otro territorio, como cualquier narcotraficante, va a ser extraditado cumpliendo la normativa de nuestro país. El ministro de Gobierno y régimen penitenciario ha sido notificado formalmente todavía con la autorización de extradición del señor Dávila, pero el señor Dávila, como cualquier narcotraficante dentro del territorio nacional que sea buscado por un segundo o tercer país, vamos a cumplir la normativa vigente, lo dispuesto por las autoridades judiciales y seguramente va a haber una coordinación previa para realizar y cumplir lo que ha determinado el Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país. Una vez nos notifiquen formalmente al ministerio de Gobierno, a la dirección del régimen penitenciario, vamos a hacer seguramente las gestiones correspondientes, las gestiones consulares con Estados Unidos y vamos a proceder a la extradición con forma normal. El día de hoy ha salido para realizar los chequeos correspondientes el señor Maximiliano Dávila de acuerdo a unas solicitudes médicas, no hay nada de qué preocuparse, tiene todas las condiciones necesarias para seguir guardando una detención preventiva aquí en San Pedro o ser extraditado hacia Estados Unidos. Así es, el ministro de Gobierno se ha pronunciado, es cuestión de días que se entrega Maximiliano Dávila a el gobierno de los Estados Unidos para que responda por los delitos de tráfico de sustancias controladas. Senador, ¿qué le diría a usted al ministro de Gobierno y qué le diría a Evo Morales? A la ciudadanía en primera instancia queda claro de que el gran problema que hemos tenido los bolivianos ha sido el masismo y la próxima persona en ser extraditado va a ser el señor Evo Morales quien en estos momentos no tiene ni pisada en la Argentina por acusaciones de pedofilia. Esperemos que la justicia, que el Ministerio de Gobierno, que la Fiscalía así como ha realizado hasta hoy en este caso de extradición un buen trabajo hasta el día de hoy esperemos que se concluya, esperemos que pasen a su extradición y que también de una vez por todas detengan al señor Evo Morales en el banquillo de los acusados para que dé la cara como cualquier ciudadano que comete cualquier hecho en nuestro país pueda dar la cara ante la justicia boliviana. que no sea el caso de Maximiliano Dávila para tapar, ocultar, adormecer los hechos que tiene en proceso el señor Evo Morales. Más todo lo contrario, la extradición del señor Evo Morales debe ser el puntapié inicial de un trabajo eficiente que esté realizando la Fiscalía General y el Ministerio de Gobierno para concluir con el líder, con el jefazo, con quien puso, autorizó, fue cómplice y coautor de este hecho que es el señor Evo Morales. Gracias, senador. Le agradecemos gentilmente por haber atendido nuestra invitación. Buenas noches, muy amable. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. No se vaya. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad.